En ese pinche edificio Y si les mando un clúster a la verdad No, acá el mateca Tu fuiste eh Subió un pendejito we A ver deja a Chico por el otro lado Puta we, estuvo con madre porque no se pudo mover Por lo que puse Si Acá hay una mochila we Y hay chalecos we A ver Voy para allá, no nos vayan a... No creo ah Ay bienvenido Agarra mochila Palas y todo el pedo Agarra chalecos ya tienes ocho? No ya Ya Nada mas hay que tener cuidado ahora que no nos vayan a venir por las escaleras Pendej Uy Eras tu ah? No Osea te moviste No, no, no Pendejo se mamó este edificio te iba a cerrar we Pendejo se mamó este edificio te iba a cerrar we Estas cuidando por allá? Si me marcó uno a 30 Si me marcó uno a 34 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 De donde yo estoy a 22 Viene rumbo pa acá Alguna que viene como que para la tiendita 33 40 Según yo está como por aquí Chécate nada más que Si lo ves al vato wey Que no te vea y me avisas wey Me voy para allá en chinga Por estas escaleras no puedes subir Porque el gas cerró literal a media escalera A menos que traiga máscara No tenemos máscara Mira ahorita nos esperamos Mira aquí hay uno Ya lo maté Muy bien muy bien Hoy a 21 Debe estar aquí a Ay pendejo Hace para acá Hace para acá Vamos a ir a este techo wey Según yo es el que queda Queda un vato 10 Pero al último no Ahí se techo Ahí viene uno Ahí viene uno Ya no la va a armar Vámonos aquí aquí a este Vámonos aquí aquí a este Se movió el círculo pendejo Se está moviendo Espérate no corras wey Ah por atrás por atrás Por atrás por atrás ¿Dónde? 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 Ahí está Ahí está Ay Ahí está Ahí está sacaste puñetadas y ahorita lo guardo nada es que ya no vi los últimos tres ya está en primero perro primero del día jala eh